Aquí ustedes ven que es de día, porque acá hay dos horas menos con respecto a Lima. Estaba calculando porque ya me rayé ya. Washington es una hora más de Lima, ahora es dos menos de Lima. Te explico por qué. Hemos estado en Washington, que es la costa de Estados Unidos que da al océano Atlántico, y hemos hecho un viaje hoy día, el que Perú va a ser mañana, que consiste en atravesar todo Estados Unidos. O sea, de la costa del Atlántico a la costa del Pacífico. Ese vuelo que arranca en Washington y termina en Seattle dura casi seis horas. Un vuelo extenso, largo, como decía, que recorre todo Estados Unidos a su ancho, a lo ancho, y hemos aterrizado en esta ciudad donde Perú debuta en seis días más, contra Haití, justamente seis horas más tarde. Y eso supone un cambio de horario. Evidentemente, en Washington es una hora, y acá en Seattle es otra hora. Tres horas menos que Washington, dos menos que Lima, por eso es de día, y por eso en este momento, Daniel, estamos todavía gozando de lo que es la luz. Hay un clima distinto aquí. Si Washington tenía mucho sol, mucho calor, 30 grados, acá la cosa es distinta. Hemos aterrizado con lluvia, había 10 grados, hacía mucho frío. Algunos bajamos sin casaca y realmente el frío pegó, un frío un poco peor que el de Lima, cuando es julio, por ejemplo, un frío frío en realidad. Y ese clima es el que Perú va a encontrar acá en esta ciudad. Para ir apuntando, digamos, en la concentración de Perú, ¿no es cierto? Es el clima que se va a encontrar acá. Para entrenar seguramente más de una vez, Perú va a hacerlo sobre campos mojados. Va a tener la posibilidad de entrenar con lluvia probablemente. Así que es un poco el panorama que se pinta en este momento con respecto a la selección peruana y su arribo mañana va más o menos a las 2 de la tarde acá a Seattle. Ahora, Pedro, información de lo que tiene que ver con el equipo. ¿Qué se puede contar? ¿Qué se puede adelantar? El tema de Tapia, que terminó con una construcción, que tuvo que ser retirado del campo de juego. Y si comienzas a tener certezas de lo que puede ser la alineación peruana ante Haití, después de haber visto ya Gareca a algunos jugadores en estos dos partidos, ante Trinidad y Tobago y ante El Salvador. Mira, Anel, yo tengo, te puedo decir, un equipo en la cabeza. Me parece que no me voy a equivocar con esa docena que ya en la cabeza yo vislumbro qué equipo va a jugar de Perú. Claro, uno dirá, ¿qué atrevido Pedro si Gareca de repente no definió y no expuso quién va a jugar? ¿Cómo alguna persona pueda afirmar? Yo estoy abarrando un poco realidades, rendimientos y los gestos de Gareca y de repente lo que Gareca ensayó y lo que salió bien y lo que no salió bien. Yo tengo un equipo en la cabeza en este momento. Yo te puedo confirmar, para comenzar, que Tapia tiene un golpe, hoy no entrenó, pero no es de la verdad. Tapia va a jugar y seguramente Gareca lo va a reconfirmar como sagero central. A Gareca le gustó la idea de jugar con Tapia de central para poder darle a Perú una salida limpia de atrás. ¿Qué cosa le aporta Tapia a Perú? Salida limpia, salida limpia, pelota bien jugada. Y a Gareca no le desagrada lo que ha ofrecido Tapia como central más allá de lo que Perú sufrió al final del partido contra El Salvador. Porque Gareca prioriza lo que en su momento priorizó con Ascos, que fue intentar salir jugando de atrás con la pelota limpia. Entonces, ese asunto que a Gareca le importa mucho, que es salir limpio de atrás, lo postula Tapia como titular por sobre Ramos como pareja de Rodríguez. Así que para mí la pareja central le va a ser Tapia con Rodríguez. Esa lo tengo claro. Pero, ¿qué cosa puedo decirte yo como información que en este momento de repente transita por la cabeza de Gareca? Como una duda, me parece que es el tema de la lesión de Corzo. Corzo intenta recuperarse para el debut, si no se recupera va a reboreo, pero me parece que si Corzo está sano, me parece a mí por lo menos por lo que veo en las prácticas y por lo que he visto en cuanto a la propuesta de Gareca, que Corzo va a arrancar si está bien. Y lo de Céspedes, por la izquierda seguro, ponen la firma que Céspedes va a arrancar en el equipo de Perú. Luego en el medio, Perú está replanteando lo que en su momento hizo con el técnico Gareca, que fue jugar 4-2-3-1. Hoy día Perú va a jugar con 4 en el fondo siempre y con 3 en el medio. Un ancla, que yo te firmo que va a ser Balvin, Balvin o Balvin, y dos jugadores abiertos, uno de 8 y uno de 10. Los jugadores que iban a postular para ese puesto de 8 y de 10 son, si hablamos del 8, hablamos de Vilches, hablamos de Benavente. Si hablamos del 10, hablamos de Cueva, hablamos de Yotum. A mí me parece, por lo que Perú ofreció en las últimas horas, que Yotum va a jugar. Yotum va a jugar. Y no te digo por el gol, sino porque Yotum tiene alguna variante que su compañero no tiene. El remate de fuera. Y tiene un recorrido de ida y de vuelta, que de repente tampoco tiene sus compañeros con la agresividad de Yotum. Así que, esperando que Yotum tome su mejor forma, te puedo decir que Yotum, según la presunción mía, porque estoy observando acá de cerca la selección, es que Yotum va a arrancar como titular. Y si Yotum arranca de titular, a mí me parece que ese puesto que ocupaba Cueva se va a modificar. Cueva pasa a la derecha. Son cosas que uno va a ir tilbanando realidades del equipo de Perú. Y yo te puedo apostar, inclusive, que Valvín va a jugar de ancla, a la izquierda de Valvín va a jugar Yotum y a la derecha Cueva.